Hola, ¿cómo están mis queridos vikingos? El día de hoy les traigo un book tag en el cual me hizo favor de etiquetarme mi amigo Giovanni de Comiendo Libros. Aquí abajo les voy a dejar su video. Y este es el book tag del número 7. La primera pregunta dice así. ¿Siete libros que quieras leer antes de morir? Y bueno, esto es muy difícil porque a mí me faltan leer muchos clásicos de la literatura, pero intenté variarle un poco. Entonces ahí les van. El primero es Crimen y castigo de Dostoyevsky. El segundo, Lolita de Vladimir Nabokov. El tercero, Ana Karenina de Tolstoy. En cuarto, me gustaría mucho leer La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. En quinto, El lago de Banana Yoshimoto, porque Banana es probablemente mi escritora favorita y me falta leer ese libro, entonces es algo que no me deja dormir. En sexto, Teatro Grotesco de Tomás Ligotti. Que Ligotti es un gran maestro del horror y que a raíz de la serie True Detective salió a la luz así como el secreto mejor guardado de la literatura de terror. Entonces me falta leer ese libro y lo quiero con todo mi ser. Y El 7 es una compilación de historias de una escritora rusa que se llama Lyudmila Petrushevskaya y se llama Érase una vez una mujer que quería matar al bebé de su vecina. Y he escuchado grandes cosas de este libro, he ganado muchos premios de cosas de fantasía y así. Es una señora ya grande y bueno, me amó por leer ese libro. La segunda pregunta de este tag dice que menciones siete citas de libros que te gustan mucho. Y bueno, las voy a leer muy rápido para no eternizarnos. Siempre imaginé que el paraíso sería un tipo de biblioteca, de Borges. Una mente necesita de libros al igual que una espada, una piedra de afilar. Tyrion Lannister de la serie de Juego de Tronos. Todo lo que es oro no brilla y no todos los que vagan están perdidos. Por supuesto del maestro Tolkien. Siempre hay que tener cuidado con los libros y con lo que contienen porque las palabras tienen el poder de cambiarnos. Esa es de Ángel Mecánico de Cassandra Clare. Si solo lees lo que todo el mundo está leyendo, solo puedes pensar lo que todos los demás están pensando, de Murakami. Uno puede encontrar la felicidad aún en los tiempos más oscuros solo si recuerdas encender la luz, de J.K. Rowling en Harry Potter. Los cuentos de hadas superan a la realidad no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que podemos vencerlos. Y esa es de J.K. Chesterton, atribuida muchas veces a Neil Gaiman porque la cita en Coraline. La siguiente es algo difícil porque son... Escoger a siete personajes masculinos, que supongo que son mis siete favoritos, fue muy difícil, pero bueno, aquí les van algunos. Y voy a empezar con Harry Potter, de la saga de Harry Potter. Yig Perish, de Cuernos o Horns, de Joe Hill, me encanta este personaje. De la saga de Juego de Tronos, de George R.R. Martin, voy a elegir a dos, que son Tywin y Jaime Lannister. Ellos dos me encantan, probablemente son mis personajes favoritos. Y sí, Tywin, no Tyrion, me encanta el malvado Tywin. De la saga de Shatter Me, Arob Warner, por supuesto, que es como el super galán. De El Señor de los Anillos, Aragorn. Y de las novelas gráficas y algunos libros como este, voy a escoger a Dream o Sandman, de la saga de Sandman, de Neil Gaiman. La siguiente pregunta te pide que menciones a siete personajes que te gustaría matar. Y bueno, voy a tener que regresar a Juego de Tronos, porque como ustedes saben, esta saga genera odios muy profundos. Y de aquí tendría que irme con Cersei, con Ramsay Bolton y con Ygritte. No la soporto a esa tipa. Así que sí, aquí en esta saga estarían tres de mis más grandes odios. Después tendría que escoger a la protagonista de Red Queen, Mer Barrow. De verdad, se me hizo tan desesperante que a veces quería golpearla. Y siguiendo con más protagonistas desesperantes, Juliet Ferrars, de la saga de Shatter Me. También, aunque me gusta mucho más su actitud en el final de la saga, en este libro. Ay, en los dos anteriores no la soporto. A Adri, la madrastra de Cinder, de Cinder de las Crónicas Lunares. Ay, no, qué señora tan nefasta. Pobre Cinder, de verdad, qué horror tener que vivir con esa señora. Me falta un personaje y este sería Gollum, de la saga de El Señor de los Anillos. Me choca, de verdad, no lo soporto. Ni en las películas ni en los libros. No, 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 me da algo. En la siguiente pregunta tengo que mencionar siete cosas que no me gusten de los libros. Y bueno, a ver, la primera es que algunos sean muy caros. De verdad, hay veces que las editoriales se mandan con los precios, yo siento. Entonces, pues uno que es pobre, ¿verdad? Tiene que estar ahí llorando para conseguirlos. La siguiente cosa que no me gusta es que empiecen a sacar una saga y de repente a la mitad decidan que ya no la van a sacar. Por ejemplo, bueno, en español sobre todo pasa esto como con la saga de Mara Dyer. La tercera cosa que no me gusta, me choca cuando mis libros no están así como que iguales, las mismas ediciones de una saga. Eso lo detesto. Otra cosa que no soporto es así cuando se daña, no sé si se alcanza a ver aquí, pero cómo se daña el lomo de los libros. Cuando están así como que muy gordos y los estás leyendo. Ya sé, no me gusta cuando estás como coleccionando una edición ya tú en pasta blanda y sale la nueva entrega de esa saga y sale solo en pasta dura y te tienes que esperar como seis meses a que salga el de pasta blanda para tener como la misma edición que tú tienes. Otra cosa que no me gusta es cuando ya salieron las sagas así hasta en español, pero se tardan un montón en traerlas a México. Por ejemplo, estoy hablándote a ti, Editorial Océano, con la saga del Círculo. O sea, en España ya está desde hace mucho tiempo entera y aquí apenas salió el primer volumen y no tienen idea de cuándo van a salir los otros dos. Entonces eso también me choca. No sé por qué se tardan tanto en traer las cosas aquí. Y finalmente, otra cosa que detesto es el cambio de portadas. Así porque, digo, la verdad es que a veces hay portadas muy padres para América Latina, pero por lo general las de Estados Unidos están súper bonitas o las de Europa y cuando llegan aquí les ponen unas portadas que ni al caso y tú como, solo por esto mejor lo leo en inglés, ¿saben? Me ha pasado muchas veces. La siguiente pregunta dice que mencioné a siete autores y bueno, voy a mencionar a Edgar Allan Poe, de que no les voy a enseñar un libro porque no lo tengo a la mano y acabo de arreglar aquí, entonces no quiero hacer un desastre. Después a Arthur Magen, otro gran maestro del horror, a Stephen King, por supuesto, a Clive Barker, a Neil Gaiman, a Banana Yoshimoto y por supuesto a Ray Bradbury. Esos son yo creo que siete de mis autores favoritos, así como que a muy grandes rasgos. Y la última pregunta dice que etiquete a siete booktubers y voy a escoger a mi madrina Tan, a Ale Varela, a Visadena, a Anely, a Cosborton, a Diego de Leyendo de Cabeza y finalmente a Elisa Hernández. Así que espero que se animen a hacer este booktag de los siete, a mí me costó mucho trabajo, pero finalmente me divertí haciéndolo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!